Mi nombre es Carlos Galvis, soy estudiante de la maestría en gobierno urbano de la Universidad Nacional de Colombia y hoy quiero recomendarles el artículo de Áreas Metropolitana, Bogotá, Cundinamarca, potencialidades, obstáculos y retos, en donde dimensionamos y ponemos en discusión un poco qué se viene con la creación de la área metropolitana, entender que esto no es simplemente una decisión técnica sino que hay unos intereses políticos y unas discusiones políticas de fondo. También partiendo y entendiendo que ya la área metropolitana como hechos metropolitanos, eso es una realidad, que el transporte, la movilidad, los servicios públicos, la alimentación, la política y el ordenamiento territorial está atravesado por esas realidades, pero que no por eso deja de ser necesaria la discusión, sobre todo en términos de participación ciudadana y en términos de poner en discusión y sobre la mesa el modelo de ciudad de área metropolitana y de país que queremos. Entonces recomendados a que lean el artículo y ver un poco cuáles son los obstáculos y retos que se nos vienen en adelante.